Vídeo sacado de un stream de el José Luis Osorio Directos casi todos los días Vamos a ver Spider-Man Un nuevo sexverso Pero no nombres que le ponen Sexverso, Dios mío También me gusta YouTube Hispano de Bird Grills Oh, no he visto ninguno y ese programa a mí me gusta Así que yo creo que me puedo reír Hermosa referencia, a ver qué onda El video por supuesto es de Leonjas Vaya, déjale su like Voy a dejarle algún comentario Si vengo desde el TikTok de José Luis Osorio que vio tu video Así que suscríbanse a su canal Que eso es súper importante Apoyen a los demás creadores de contenido que hacen YouTube web hispano, por favor Vamos a ver entonces Spider-Man Un nuevo sexverso, vamos a ver ¿Pero qué? ¡Hola Centauri! Llama mala Llama mala Papito Come pito Ya Oh, yo, 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 yo Mira, abrieron otro próximo ¿Lo viste, Mile? Sí, ya lo vi ¿Y lo viste? ¿Y cómo se llama? Fiesta de putas Fiesta de putas No puede ser No hay viejo pendejo Ya ni siquiera se depara Yo, yo Miles No te quiero Podría haber un universo donde estoy Vida de rojo O con un pantalón de Señor Mierdales caminando en la penumbra Tarde otra vez Einstein dijo que tu vagina y mi pito Se ven mejor juntitos No ¿Quieres más? ¿Cómo va la escuela? Mal, no tengo amigos Ah, no me vengas con que no hay nada bueno ahí ¿Quieres más? Las goticas colonas son las mejores Debe haber muchas de ellas ¿Qué? Te vale, verga No puedo presumir a un sobrino que no sabe colonar Sí sé cómo No hay un chico nuevo de hecho Y creo Creo que le gusto ¿Sabes lo de la mano en el mano? Obvio que sé Pero pues igual dímelo Mañana Vas con ese chico Te acercas y le dices Hola Chúpame las bolas Y dame tu cola Es en serio Nooo Es en serio Puto Es un asist Entonces me la acerco Y le digo Hola No, 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 no Así Hola Hola No Hola Hola Ya llegale Estás muy guay Oh ¿Estás bien? ¿Qué? ¿Y por qué lo tengo tan parado? ¿Y por qué sudas tanto? Ah, pues porque me hice una paja No sé por qué dije eso ¿Qué? Sí, tú eres nueva aquí, ¿no? Cool, bien Soy Miles Da Espera, ¿en serio te llamas Da? No Es que me vale ver que es tu nombre LOL, ¿sí? Soy africana Ah, no, soy negra Porque fui criada aquí Ponle la mano en el mano Antes de que se vaya Es broma Es broma Hola Ok Nos vemos en la cárcel ¿Qué? ¿Pero? ¿Tan rápido? ¿Qué fue eso? Ah ¿Eres puto como yo? Tengo algunas preguntas Preguntas ¿Por qué se acabó en el parque? Porque yo soy Peter Parker ¿Por qué tiene el cabello distinto? ¿Por qué es más viejo? ¿Por qué tiene el pene tan diferente? ¡Ey, Santiago! Muchas gracias por el follow No Usted se ve Tú tampoco te ves muy bien Los superhéroes no consumen la mercancía ¿Viene de otra dimensión? No Esto es lo máximo ¿Usted puede enseñarme el congen Como Peter me había dicho? ¿Antes de morir? Sí, exacto Sí, cómo no Oiga, le hice una promesa Aquí la lección número uno, niño Cuando lo metas No vigiles las bolas Vigila el pano ¡No! ¡Oy! Deberíamos ver esta película un día en Discord ¿Le gustaría ver películas en Discord o no? Oigan, sería mejor irnos Peter Estamos a un paso de la puerta No estoy listo para esto Peter sabía lo peligroso que era este trabajo Pero decidió que el único que podía detener a este tipo Era Spider-Man ¿Cómo estás en Twitch? Aquí arriba sale El José Luis Osorio, amigo Una de anime Sí, podríamos ver un día una de anime El otro día vimos El tiempo contigo de Makoto Shinkai Podríamos ver un día a Yurain A mí me gusta Yurain Y me gustaría verlo un día en directo con más gente ¿Dónde puedo encontrar tu Discord? Un H, no Gentai, no, amigo Acá, mira Exclamación Discord Ahí está Ahí está El link directo, chicos Si quieren ser parte de mi server de Discord Pura buena onda ahí, chicos Pueden mandar memes Mandar TikToks Donde dice TikTok para reaccionar Para que un día hagamos un Si te rías, pierdes Así que ahí voy a mandar todo ¿Tú tienes Instagram? Sí, también Se me olvida dejar mi link de Instagram Mi Instagram es El José Luis Osorio Igual que acá ¿Ok? Pueden ir a seguirme allá Está totalmente abierto Ahí siempre subo historias Y cuento a veces A veces dejo link directo Para que vayan a ver mis videos de YouTube Y qué sé yo Así que eso Dale, papu Voy a echar ese Mateo Ok, gracias, pa' ¿Qué tal, petejos? ¿A poco es negro? ¿Dónde pone el viento me sigue? Es el Spider-Man Noir Dale a mi n***a ¿De dónde viene ese viento? De mi culo Hola, chicos Hola, chicos ¿En serio que esto no podría ser más extraño? Un huevo de este tamaño Acabo de salir del baño Por eso están mojadas Es el Mateo ¡Ey, Eddy! Muchas gracias por el foro ¿Sos trolo? ¿Sos trolo, dijo? Mi nombre es Peter Parker Exacto Mi nombre es Peter Parker Mi nombre es Peter Parker Mi universo es 1923 Y soy detective privado Me gusta dar más maldades Y pelarse a los nazis Mucho Soy de un año de 1145 Antes de listo Me gustaría que alguien sienta algo por mí Soy ese Uno de los otros debe quedarse aquí para destruirlo No, 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 no ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? Pero no, 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 no No entienden retrasados Yo soy el arma secreta ¿Quién te conoce? Él es mamá Porque él está basado Cero Este chico se puede hacer invisible Miren esto ¡Godpa! ¡Saludos! ¡Ahora! Exacto Spider Noir ¡No! ¡Ay no! Oigan, yo ya se lo vi en acción Y tiene potencial A ver que Gadito Kim Te va a mandar a muchos malparidos Hablo de chicos rudos Puedes mamarse los todos a la vez Bueno, la verdad es que nunca He tenido sexo ¡Ataque sorpresa! ¿Puedes reprogramar una tinta? Que si puedo ¡Muérame! ¡Ataque sorpresa! Incultas tus sentimientos Para no sentir conflictos Por la ambigüedad moral De tus partners ¡Ataque sorpresa! ¡No! ¿Quieres ayudar a tu tía A crear un perfil porno Para que la pongan En cuanto ¡Ataque sorpresa! Puede ser fuerte Implacate Disciplinado Yo que sé Tal vez ¿Para ver? ¿Para que el soldado? Y sobre todo ¡Ataque sorpresa! ¡Ataque sorpresa! ¡Ataque sorpresa! ¡Está que ¡Y eso es obvio! ¡Nos está mojando Mientras nos buplamos de él! ¡Miles! 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 ¡Qué otro informe! ¡Miles! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Ya puedo opinar sobre tu culo?! ¡No! No lo tienes tan grande 15 centímetros Pero es una gran diferencia para mí Bueno, Einstein dijo que Tu vagina y mi vida Se ven mejor juntitos, ¿o no? Qué listo Cogemos ¿Sí? Cool Fila feliz Nada mal, niño Yo soy Spiderman Y yo no soy Viergen ¿Ya no soy Viergen? Viergen 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 Viergen